...que se adapte a la idea de una revolución, que no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No lo queremos, no lo necesitamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la mano! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacerla primero dentro de vueltas almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios, todos los días, sin afilanarse, sin afilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Recuperando historias, construyendo porvenires, con Ciudadanía en Resistencia. El editorial de Hoja de Ruta Radio, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón. Muy buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a Ciudadanía en Resistencia, el editorial de Hoja de Ruta Radio. Gracias, llegamos a ustedes gracias a Francesca Café, a Tejaica de Hojas de Guanábana, y también, ya me olvidé de ponerle aquí al frente, a Ham Septic, que es la espuma antibacterial que no contiene alcohol. Esa la usamos a diario, todo el día, para tener protección, acá en los estudios de Hoja de Ruta. Queremos dar la bienvenida a este editorial, que va a ser rápido, porque ya están listos los compañeros de Ruta Calidoscopio, para también seguir en esta jornada de trabajo de Hoja de Ruta. Muy buenas tardes, Manuelito. Buenas tardes, César, compañeros, camaradas, buenas tardes. Bien, oye, quisiera topar un tema que me parece grave, ¿no? El señor Moreno acaba de, en un acto, entiendo, de aniversario de la policía, anunciar la creación de una universidad para la policía, como un tema importantísimo y estratégico. Yo creo que el tema importantísimo debería ser que dé plata para las universidades ecuatorianas, donde en la universidad ecuatoriana se desarrolla, se debe desarrollar pensamiento. La universidad es para desarrollar ciencia, conocimientos, para hacer avanzar a los pueblos. Una universidad de la policía, inicialmente con 50 millones de dólares, entiendo que era el aporte, no sé si era los 50 para la universidad o 50 para incrementar el presupuesto de la policía. Pero, ¿qué tipo de carreras pueden ser implementadas en una universidad de la policía? Tactiloscopía, no sé, esos tipos de cosas que entiendo que estudian sistemáticamente en la policía cuando... ¿Y por qué no mejor esas carreras las pone en la universidad central y da más presupuesto a la universidad central que está teniendo problemas? Y las universidades, en general, pues. En general, las universidades estatales. O sea, ¿por qué, claro, no se prioriza ese tipo de temas? Además, se entiende que la universidad es un centro donde se desarrolla pensamiento, donde hay debate, donde hay discusión, donde se pueden discutir ideas. No se acaba de hacer albicerazo. Claro, acá es un tema, claro, universidad del ejército, ya tenemos una universidad del ejército, que yo no sé cuál sea la especialidad específica. Graduales a los miembros de las Fuerzas Armadas en carreras... Que dan las universidades... Que dan las universidades normales, ¿no? Y de así, hidráulica, mecánica, todo eso, dan las universidades... ¿Para qué crear una universidad militar? Claro, el tema es, aquí son los viscerazos, los negocios... Porque además, los militares están hechos... El mejor militar del mundo está hecho para matar, matar de la mejor manera al enemigo de su país. Para eso están hechos los ejércitos. No están hechos, están hechos para la conflagración, para matar al enemigo de una nación. La policía está hecha para reprimir acciones ilegales, delincuencia. No para reprimir ni quitar ojos a los pobladores que reclaman derechos. Se entiende que están hechos para luchar contra el narcotráfico, la violencia, la delincuencia... Controlar ciertas actividades sociales que necesitan ser controladas. Pero la policía, como el ejército, son organizaciones verticales. No tienen posibilidad de discutir, de... Póngale a la batiza a un capitán con un teniente coronel. O con un soldado. O un soldado que vaya a debatir la ciencia con otro. Bueno, es lo que yo te digo y punto. Y te me cuadras y te vas. Pero ¿qué van a dar? Alguien decía, irónicamente, no sé... Licenciatura en tortura. Licenciatura en tortura, y quitada de ojos, en manejo de explosión, no sé... En coimas y... En narcotráfico. Y comercio y anexos. Porque muchos del narcotráfico, muchos del tema de la minería ilegal, se entiende que hay muchos policías y gente implicada en el tema. Pero bueno, yo creo que esto me parece realmente fuera de sentido común. Que en el Estado ecuatoriano, en las condiciones actuales, donde supuestamente se está reduciendo el presupuesto, porque estamos jodidísimos en el tema presupuestario, porque le dejaron jodido a la economía. Donde están haciendo ajustes enormes, disque, para beneficiar a las cámaras de la producción. Es decir, a 250 familias. Se está votando miles de trabajadores, se van a crear nuevas universidades. Además, el ejército y la policía, los soldados y fundamentalmente los oficiales, tienen un millón de prebendas. Entran, apenas se graduan de oficiales, empiezan a tener una cantidad de privilegios entre ellos de la formación académica. Hay cantidad de gente que ha utilizado el ejército y la policía para dotarse de cantidad de cursos para crecer académicamente. Y obviamente, después, cuando salen de jubilados, ellos sí tienen espacio. Además de la jubilación, tienen profesiones adicionales. Que está bien. Está bien. Está bien. Porque, verdad, que ellos dentro de la escuela de Puzuki, tienen un instituto tecnológico. O sea, ellos ya tienen un instituto tecnológico. Ya tienen una fábrica para repotenciar bombas y pistolas. No, no, eso está bien. Eso es la parte. Pero el tema de la educación, Manuelito, hay un... Sí, hay un instituto tecnológico donde les daban una carrera en tecnología, en leyes. Que era justamente para que conozcan las leyes, conozcan procedimientos, conozcan derechos humanos. Ahí mismo estaba ya. Eso me parece perfecto. Pero, o sea, una universidad de la policía, exclusivamente para la policía nacional, a mí me parece que es irrelevante. O sea, den los 50 millones a otra universidad o a todo el sistema universitario que, encima, los trabajaron en los presupuestos de las universidades. Dice que quieren hacer entrar más gente a la universidad. Den más presupuesto. Pues eso es la solución. No quieran ahorita crear el agua tibia. Además, el tema de la policía y de la seguridad interna no es un problema de más policías ni más fusiles. Aquí están generando todo un pánico social. Han generado todo un pánico social. Han generado toda una práctica xenofóbica. Se les ha probado hasta la saciedad que apenas el 2% de los delitos que se cometen en este país son por extranjeros. Es que tenemos... Siempre tenemos a quien... Debemos tener a quien culpar, Manuelito. Son incapaces de generar empleo, de generar riqueza nacional. No tenemos industria. No tenemos realmente ninguna política. Inclusive, uno de los negocios que es cierto es que necesitan inversión, pero que su inversión es mínima en relación a otras áreas de la producción, como el turismo. No tenemos unas políticas de turismo. No tenemos políticas para la industrialización. No tenemos políticas de empleo. No tenemos nada. Es un país dedicado exclusivamente al comercio y la especulación. Entonces, en eso debería fijarse el señor presidente de la República y no estar dando prebendas a un sector para que le apoyen, como es la policía. Es el agradecimiento porque le salvaron en octubre, pues. Ya, pero yo creo que eso es grave. Además, el generar este tipo de lógicas, lo único que hace es ayudar a generar mayor problemas de confianza de nuestra gente, mayores problemas de angustias, de seguridad, la xenofobia. Es estos tipos de actitudes de esta gente que están generando un proceso de descomposición nacional. Privilegios para unos en contra de otros. Universidades de los evangélicos, universidades de los curas, universidades por aquí, universidades privadas, plata de todo tipo, privado, le acaban de dar 17 millones de obsequios a la UDLA. Mientras la universidad pública, que es la que genera, la que tiene mayor, entiendo que tiene casi el 80% de la población universitaria, se le están reduciendo los presupuestos. Y cada vez en este país hay menos ínsimas de desarrollo del conocimiento universal. Hoy mismo tenemos el tema de la, de esta enfermedad, de este virus. Y en vez, realmente, si en este país hubiera políticas públicas, en vez de que el negocio de las empresas privadas, de las farmacéuticas, se pongan a vender alcoholes y estos líquidos para protegerse las manos, debería ser el Estado el que distribuya esto para evitar que esto se convierta en un vil negocio. Este tipo de enfermedades o de pandemia solo se convierten en vil negocio. Además, la gente está comprando cosas que son absolutamente inservibles para enfrentar el tema de la enfermedad. No, es la novelería y hay... Pero además, no solo es la novelería. Es la novelería. Pero no, no, hay una campaña política generada para desarrollar este tipo de... A ver, a ver, si ni siquiera tenemos nosotros, a ver, todo lo que se ha compartido, las imágenes, los diagramas, las infografías, todos son de ministerios, de ministerios de salud de otros países. Si el del de aquí no tenemos nada, tenemos una campaña que sale justo cuando sale el paciente número uno. Una campaña donde sale una chica hablándote, pero no te dice nada, porque, o sea, nada de lo que ya sabemos. Cuando debieron haber hecho con antelación, cuando tuvieron... Cuando tuvieron... ¿Qué pasó? Ah, pensé que nos habían cortado. Digo, que con antelación, cuando ya tuvimos esa sospecha con el ciudadano chino, o coreano, o chino, no sé, que dijeron que tenía, que sospechose con... Ay, debieron haber empezado a hacer, pues, una campaña de prevención, los protocolos en el aeropuerto. No ahora, ahora ya, recién cuando ya está acá adentro, ahí recién se acuerdan de hacer. Además, cuando se entiende que... Crean la histeria... Claro, pero crean ustedes, como dice Manuelito, crean la histeria colectiva, para que vayan a vaciar todos los... Y lo que es chistoso de la gente es que ni siquiera averiguan qué mismo es, porque, claro, no hay la suficiente información. Van y vacían todas las perchas de alcohol, todas las perchas de los... de los geles antibacteriales, van a acabarse con todas las mascarillas, y resulta que las mascarillas solamente necesitas cuando estás enfermo. Cuando estás sano, no necesitas. Lo mismo quisiera verles, estimados amigos, quisiera verles acabando líquidos de frenos, aceites para los motores, quisiera verles comprando llantas a cada rato, porque aquí se muere la gente más por accidentes de tránsito que por el coronavirus, pues. Por tantos celulares, porque parte del problema del tránsito es que la gente utiliza... Claro, o sea, cómprese en un... un manos libres por último. Pero no se hagan ahora los... El día domingo, yo sé que me va a caer usted con lo que le voy a decir, pero es cierto, o sea, yo tengo la creencia de ir a misa. No, pero yo nunca le cuestioné. Siempre me ha cuestionado, no se haga, ahorita no se me haga el doble moral. Nunca he dicho que no... Ya, entonces yo me... No, no, yo no soy curuchupa, yo soy creyente nada más. Ya, pero a ver, yo me voy a misa y me topo con dos personas que estaban con mascarilla, entonces dije, capaz que están enfermos de gripe. Pero era la histeria de la... De esta pareja, que apenas un señor hizo... Cogieron y salieron volando. O sea, ese tipo de cosas no puede... A ver, yo les pregunto, ¿qué pasa si sale volando la pareja corriendo y les coge el carro afuera? Pero además los gérmenes de esto vuelan también. O sea, vuelan en la saliva, ya nos explicaba un doctor... Algunos doctores han explicado que esto vuela en la saliva, a dos metros, si es que alguien tose. Y también el jueves va a venir otro doctor a seguirnos explicando. Porque tenemos que hacer nosotros el trabajo que debía haber hecho la ministra de Salud. El Ministerio de Salud debía haberse preocupado, no hacer bailes. No traer circos. No traer circos. Dos millones se mandan en un circo. Cuando debían haber suspendido todo eso y esos dos millones, empezaron a hacer campañas de educación, campañas de prevención. ¿Cómo te lavas las manos? Chévere. ¿Cómo haces para cuidarte? ¿Por qué no es tan peligroso el coronavirus? Ni importar realmente el Estado, por ejemplo, este tipo de cosas, si son necesarias. O comprarle a las empresas, como por ejemplo a Dansepti, comprarle estos productos a partir de la población. Evitando que estas empresas, que básicamente las grandes empresas y los grandes supermercados hagan el negocio de la vida vendiendo este tipo de cosas al precio que les da la gana. Yo quiero preguntarte, cuando venga el doctor, a nosotros nos ha llegado la información de que hay un antiviral que se hace en Cuba con el nombre comercial de Eberón Alfa R, con el cual les están tratando en China. Pero aquí como huyen a los comunistas, como aquí... ¡Uy! ¡Qué miedo los cubanos! ¡Uy! ¡Qué miedo los médicos cubanos! Había que sacarles de acá. Pero menos la plata china. No, no, eso sí. Pero a ver, de los cubanos hablemos. Ahí está Brasil, hecho el macho, que ya no quiere las brigadas médicas. Con la misma cara tuvieron que ir a pedir a que regresen porque no tenían especialistas. En Bolivia, ahorita hay un montón de muestros por dengue. Porque no hay especialistas. Y a los cubanos también les mandaron trapeando de ahí. Con la misma cara van a tener que cerrarles. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Porque estas cosas que son de solidaridad, los cubanos acá vienen a ayudar, entiendan. No vienen acá a adoctrinar a nadie. Sáquese en ese chip de los años 60. En donde decían que el cubano venía acá a adoctrinarte, a darte, a hacerte terrorista y todo lo demás. Venían a ayudar. Médicos cubanos siempre han sido solidarios. Médicos cubanos, brigadas de salud. Hicieron todo el programa del actual presidente, el señor Moreno. Le dieron haciendo todo el programa de estudio de las discapacidades en el Ecuador. ¿Quién le dio haciendo todo del Manuel Espejo? Los cubanos, pues. Así diga ahora. Porque les pagaron los de miseria. Encima les quedó debiendo. Los cubanos son los que han venido a contribuir en este país. En el deporte, la mayoría de técnicos cubanos. En el deporte. En la especialidad. Para nuestros jóvenes deportistas han sido cubanos. Si ese antiviral es efectivo para frenar la enfermedad, lo cual parece que sí es cierto, porque en China están cerrando los hospitales que eran especializados para el coronavirus, porque están utilizando ese medicamento. Les apuesto que el señor Moreno no lo va a traer, no lo va a importar. ¿Y saben por qué? Porque tiene miedo de que su patrón, de más arribita del norte, el señor Trump, le insulte, pues. O ya no le reciba. De los 17 minutos, ahora ya le va a recibir 10 capas. Y la señora embajadora de los Estados Unidos, como anda de plácemes allá, como es amiga personal del señor Trump, entonces, ¿cómo van a permitir que traigan un antiviral acá? Esperemos. Pero ya digo, existe este antiviral Everón Alfa R, producido en Cuba. Preguntémonos si tienen los pantalones y realmente la gana de salvarnos para que traigan ese medicamento acá. Y ahora, yendo también en el mismo tema, Manolito. O sea, yo no sé por qué el pueblo ecuatoriano no reacciona ante la payasada que nos están metiendo, pues, de la famosa telemedicina. Llame al 171. Llame al 171 a ver si le contestan. Claro, dicen que esto de la telemedicina realmente es todo un sistema y todo un procedimiento que funciona bien en Brasil. Aquí no es. En España. Aquí no es el call center el que cuida. Pero, gracias. Es todo un sistema donde le sacan la historia clínica. Sobre eso el médico puede recetar. Pero no es simplemente decirle, vea, yo tengo este problema. Ya le vamos a dar seguimiento. No nos llame, nosotros le llamaremos. Es lo que le dice, claro. En España, ¿qué hacen? Llamo a una persona, a un call center igual, y dice, tengo sospecha de que estoy con el COVID-19. Va un equipo, va un equipo de la sanidad a ese lugar para que esta persona que sospecha que tiene los síntomas y puede contagiar a más personas, no se mueva de su hogar. ¿Para qué? Porque puede ir contagiando mientras coge el bus, mientras coge el metro. No. Van a la casa de esta persona, le hacen todos los análisis en la casa. Y una vez que toman muestras y todo lo demás, van, ven si tiene. Y le llaman y le dicen, vea, señor, la verdad es que no ha tenido. Tranquilo. Es una gripe normal. Pero, ¿y si ha tenido? Y si ha tenido, le van a traer de la casa para llevarle al hospital, para llevarle a cuarentena. Pero en centros especializados o en espacios ya determinados, en términos de, para enfrentar esto, en España tienen sitios específicos en los hospitales donde pueden hacer la cuarentena. No es que van a cualquier sitio, ¿no? Por supuesto, pues. Aquí dicen, ya tenemos hospitales especializados. ¿Y con qué médicos si botaste todos? ¿Y con qué médicos si desvinculaste todo? Porque el tamaño del Estado había que reducir, pues. ¿Y cómo le crees a un presidente que te habla de higiene ahora, cuando decía que los niños se bañaban mucho? Claro. ¿Y cómo le crees a un presidente que decía que no hay que construir hospitales, porque de cuatrocientos camas es difícil administrar? Y es más, hasta los pacientes se te vuelan. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo crees a un presidente así? Y datos es en otro lado, ¿verdad? De su viaje de China ha venido medio raro usted. Entonces, ¿cómo creerle a un presidente que se mata diciendo que el cáncer es tu amigo? Entonces, ahora también dile, pues, el coronavirus es tu amigo. Sobreciérale. Y también, que de una vez diga el señor presidente de que los doctores se alegran cuando tienen un paciente con cáncer o con coronavirus, porque eso es lo que dijo. Ahora no vendrán a decir, como la perito, es que me descontextualizaron y ahora ya le han amenazado de muerte, según dice la señora. Pero, descontextualizado no creo. Audio dijeron ahí, se pusieron nerviosos los medios. Doña Tania Tinoco, doña Don Carlos Vera, los de la posta dijeron, verán, mañana va a salir un audio totalmente tergiversado de la perito, porque estos correístas, esto y el otro de los demás. Aparte de que el señor, este, este, de la posta, ¿cómo es el borrachito? No, esos nombres no. Vivanco, Vivanco. No, no, ni me recuerdo. Se expresa en una forma que dice el pautas, que el olor a mierda, perdón la palabra, pero es las palabras del señor, el olor a mierda que viene, igual a las aguas nauseabundas de Salinas, es porque los correístas andan cagados del miedo porque ha venido el ex secretario de la, de inteligencia. Ese es el nivel de periodismo al que ustedes le creen. Ese es el nivel de periodismo que se hace premiar. Entre esos, pero. Ese es el nivel de periodismo que daba clases en una universidad. Entonces, estamos cobregados. Y a esa prensa le vamos a creer. Y a ellos les vamos a creer este tema del coronavirus. Cuando ellos tratan de amainar todo. Hay un abogado que no es mi familia, por si acaso, el abogado Pedro Bermeo Arcos. Yo le sigo en Twitter. Ya digo, no es familia mía, por si acaso. Él es Bermeo de Cuenca. Él dice clarito, regresé de los Estados Unidos y nadie, nadie en el aeropuerto, a todos los que nos bajamos de ese avión, nadie nos preguntó nada. Salimos normalmente. Y al rato pone otro tuit del señor Chufardi, que llega al mismo aeropuerto y dice, me cogieron, me llevaron a un lugar donde me han llevado a tomarme la temperatura. Me imagino que solo a él. Porque el doctor Bermeo y otras personas más que llegaron de viaje dicen que no hay protocolos en el aeropuerto. Esperemos, esperemos que ahora sí estén. Pero algo que sí me sorprende, Manuelito, es asoma el paciente número uno o la paciente número uno y tenemos una capacidad de investigación en las redes sociales que con esas investigaciones, hasta hace rato ya se hubiera resuelto el caso de sobornos, pues hace rato hubiéramos resuelto una paper que la señora fiscal no quiere ni toparle, peor del caso de los sobornos de Petroecuador. Una capacidad de investigación que se va al muro de la señora, del Facebook y de los familiares y se sacan fotos y sacan las fotos de la señora que ha estado en el tratamiento para poner ahí dicen, esta es y le insultan en las redes. Lo que es que le hacen una campaña para insultarle a esa y a sus familiares irresponsables les dicen. Entonces, vean, por Dios, o sea, ya paremos esto. Las redes sociales, el tema de los medios alternativos y todo lo demás para otra cosa, no para eso. Hay una ley, la ley, la Constitución te pide la intimidad. El derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad ¿dónde está? Sabemos hasta el nombre de la señora. Por ahí alguien me dijo, pero es que nosotros necesitamos saber, tener información para poder cuidarnos. Sí, sí, yo sé que hay que estar, pero no te vayas a las cosas íntimas. Ah, que la señora es ella y estos son los familiares y hay que, no, no, ya por favor. o sea, como aquí no hay políticas públicas. Y eso digo, y con eso se curaron, con eso acabaron la plaga, con eso acabaron la pandemia o la epidemia. No, además, como aquí no hay políticas públicas, solo hay chismes, claro, generados desde el Estado, desde el poder político, yo creo que nuestra gente tiene que volver a pensar, aquí no hay políticas de salud, no hay políticas de educación, aquí todo el mundo hace, en el mejor de los casos, lo que puede, y la mayoría de las veces nada, y solo vivimos con estos procesos de problemas de marquetería, de propaganda política generada desde el gobierno. Y ahora con la Coca-Cola. Para no enfrentar nada, no la Coca-Cola le voy a dejar de lado por ahora, pero es que es grave lo que pasa, o sea, si los pobres, la gente en este país no sea persona de sus derechos, esta gente nos va a seguir engañando sistemáticamente, esto es un crimen como sociedad, nos están engañando, nos están timando todos los días, todos los días es un engaño sistemático, no hay educación, no hay salud, no hay trabajo, no hay nada, pero sin embargo, nos siguen llenando de propaganda, Guayaquil es la maravilla del mundo, Guayaquil, cada vez que Guayaquil se inundó, dice Guayaquil se inundó, porque llovió, ¿dónde está el escandalillado? ¡Genius! el gerente de la CES, este, Genius, ¿cómo? Vayan a ver lo que es políticas públicas, cómo se defienden países como Inglaterra, Londres, por ejemplo, cómo se defiende de las olas del mar, hay una cantidad de políticas públicas, hay infraestructura generada por eso. Los países bajos, Nueva Orleans, por ejemplo, que están bajo el nivel del mar. No solamente la isla, ¿cómo se llama la isla del tipo de eso? No, la Mojolí, solo el señor tiene infraestructura, solo ahí pueden defender, sobre las clases dominantes en Guayaquil, tienen buenas infraestructuras. Hay bombas ahí para empezar a sacar del agua, los acervorios para tener para riego. El 80% de Guayaquil sigue siendo un tuburo infame. Vale, van a dar duro en Guayaquil cuando se vaya a ver. Guayaquil sigue siendo un tuburo, porque la gente sabe, vive en la miseria. Lo grave es que muchísima gente sigue creyendo en estos delincuentes políticos, sin tapujos. Yo creo que hay que empezar a generar, a pensar realmente en crear políticas públicas. En este país se están desbastando, este país se están enriqueciendo de manera brutal. En estos días me ha tocado estar en el Carchi. En el Carchi un quintal de papas cuesta entre 8, entre 6 y 8 dólares. En el Super Maxi cuesta 100 dólares. Más del 1000% de utilidad tiene el Super Maxi. Mientras los campesinos en este país se mueren de hambre, estos tipos están multimillonarios. Ahí debería haber una superintendencia de control del mercado. Ah, cierto, perdón. El Estado es tan obeso que ya desaparece esta superintendencia. Claro. Y vayan a ver, zanahorias, un dólar 50 cuesta el kilo en el Super Maxi. La saca de más de 120 libras cuesta 2 dólares, 6 dólares en donde los campesinos. El atraco que se está haciendo a esta gente, a nuestro pueblo, a los campesinos, a los productores es criminal. Nuestro pueblo se está muriendo de hambre mientras hay 260 familias que se enriquecen a través de estos grandes supermercados. Y aparte tenemos un grupo de patriotas que andan entregando firmas para gastarnos la plata como nos sobra, como tenemos hasta para hacer una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana del cual se sirvieron porque fueron transitorios Dávila y Seraquive. Devuelvan los sueldos y les creo y yo les firmo. Pero me devuelven todos los sueldos que ustedes ganaron mientras era transitorio. ¡Devuelvan! Si tanto no valía esa institución entonces ¿por qué cobraron el sueldo? Devuelvan los sueldos y yo les firmo. Pero no sean sinvergüenzas. ¿Por qué es hacer sinvergüenza? Ahora sí es que lo que hizo Trujillo estuvo perfecto. ¡Perfecto! Cuando haya un Estado de Derecho aquí vamos a ver si es perfecto. Porque lo que hizo el Señor que no dice en ninguna parte del anexo 3 ya digo yo no soy abogado pero es cuestión de leer nomás en ningún momento dice ahí que el Señor Trujillo o el Consejo de Participación iba a estar encima de la Constitución en ningún momento en ningún momento dice que ustedes podían los transitorios podían eliminar la Corte Constitucional porque se decía clarito ahí que era solamente revisar lo que había hecho el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana no no elige y no hace concursos para la Corte Constitucional entonces no podían toparle y claro y sabe lo que la contestación de Seraquive cuando se le pregunta por el contralor es que no podíamos evaluarle porque estaba solo dos meses pero entonces evalúen el nombramiento pues y evalúen los actos administrativos donde el Señor estaba y si tiene requisitos no no pero primero el nombramiento pues el Señor estaba ya afuera le destituyó el contralor en funciones así no les guste él se autonombró y ahora si ustedes no quieren evaluar en dos meses su actuación evalúen siquiera si tiene los requisitos suficientes como para poder ser contralor y el Señor no cumple por ningún lado ni a clases va a dar si yo que tuve la mala suerte de caer alguna vez en una clase de él nunca fue a clases nunca iba a clases en su celulidad ahora dice bueno y las veces que va con un aparato pretoriano hay un pocotón de pesquisas para que lo cuide pero bueno yo creo que además hoy se están otra vez volvemos a lo mismo yo creo que hay que machacar un poco una cantidad de temas o sea todo el mundo sabe que no hay políticas todo el mundo sabe que nos están engañando pues paremos la vaina hoy otra vez vuelven con la misma cantaleta no hay derecha ni izquierda yo me acuerdo en la época de Febres Cordero no solo que no había derecha de izquierda sino que hasta el compañero la criatura que limpiaba los zapatos en la calle era considerado por el Señor Febres Cordero empresario eran emprendedores todos vivíamos en una sociedad de empresarios hoy volvemos hoy volvemos con el mismo cantaleta no hay ni pobres ni ricos sí señores hay izquierda y derecha y la izquierda consecuente lucha con los pobres para los pobres y debe generar políticas públicas y eso es luchar por la patria y recuperar la patria eso tenemos que empezar a volver a recuperar ya basta toda esta gente nos ensucia no solo nos ensucia así con su por estar por vivir en este país ya generan ya ensucian han vivido siempre del ataco del engaño del timo entonces ya basta generemos alternativas políticas pensemos lo que es políticas públicas cómo resolver realmente problemas de empleo cómo evitar que sigan sangrando a los pobres a los campesinos que son los los únicos que generan riqueza yo acabo de estar ojeando un libro de Ricardo Flores Malbón un mexicano del siglo pasado de principios del siglo pasado y él dice con absoluta claridad y no es marxista es liberal y dice con absoluta claridad los ricos necesitan de los pobres porque si los pobres no comen no viven entonces ya dejemos de seguir trabajando para los ricos empecemos a generar propias estructuras pensamientos generemos riqueza para nosotros ya no para seguir viviendo de las seguir generando riqueza para que cuatro pisos doscientas sesenta familias en este país y las cámaras de producción sigan viviendo y enriqueciéndose a costa de los pueblos ya es hora de generar otro tipo de alternativas hoy mismo estaba leyendo hoy día ayer alguna cosa sobre la CNT como así le valorizan le valoran apenas en setenta misiones de dólares porque es para los panas además una empresa tan irresorio todavía cuestionan el precio elevadísimo la empresa la empresa más productiva de este país además que controla el sesenta por ciento de todo el problema de todo el tema de la telefónica cuando a Ninatel perdón Movistar claro Movistar mil millones de dólares resulta que se mete que se controla el sesenta pues es que es de ecuatoria pero esto controla sesenta por ciento la telefonía nacional y se cuestionan porque le han puesto un precio de septiembre y le apuesto que convenga de comprar alguno que es de este otro febrero otro no 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 ha de comprar otro igualito que o sea del mismo grupo de las otras telefónicas claro porque tema de alguna manera esta empresa Neutel o sea controlaba el 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 mercado mercado es como los medios públicos le acabaron los medios públicos para que los los privados ya si se si esta empresa nacional cuesta setenta millones de dólares preguntemos cuánto vale realmente el claro la movistar cuánto valen veamos que esto es que las otras empresas valen muy poco dinero pero lo que están haciendo es venderle como gallina robada porque esto es propiedad del estado ecuatoriano y vamos a ver cuándo cuándo recuperamos sigan nomás pensando en que solo de coronavirus nos vamos a morir vamos a terminar ya muchísimas gracias solamente para terminar decir que cincuenta millones para una universidad sería creo que necesitan unos dos o tres y ya no sean tan sinvergüenzas y paguen las liquidaciones de los colegas de los medios públicos les juro que hasta da una indignación tan grande que no es mi problema a mí no me votaron de los medios públicos pero son mis colegas y yo sí me identifico con ellos hace seis meses están afuera sin trabajo y no han cobrado la liquidación y usted señor Moreno y usted y todos su séquito van y regalan cincuenta millones a la policía ¿por qué esa plata unos dos millones no da para que por fin les encuentren a los hermanos 17 millones a la red de la UD ¿por qué regalan plata cuando tienen compromisos que cumplir? compromisos como pagar liquidaciones y con esto me voy muchísimas gracias y buenas noches porque realmente si me voy indignado porque sé que inclusive hasta un colega periodista está haciendo una huelga de hambre toda la fuerza César García que no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución que no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución no lo queremos no lo necesitamos este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre viva la mano el Ecuador ha decidido un nuevo país las viejas estructuras han sido derrotadas queréis revolución hacerla primero dentro de vuestras almas el amor a la humanidad el amor a la patria la constancia el saber luchar el saber hacer sacrificios todos los días sin adhilanarse sin adhilanarse sin adhilanarse jamás va a incautar jamás va a confiscar las cuentas de nadie váyanse al carajo yanquis de mierda que aquí hay un pueblo digno contexto o sin texto las cosas en contexto esto fue Ciudadanía en Resistencia con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!